Ante la inesperada emergencia sanitaria, emprendimos medidas y trabajos preventivos en beneficio de nuestros ciudadanos. Parte de esto comprende la adecuación del edificio de la ex compañía de ingenieros, que servirá como posible centro de aislamiento provisional para personas que den positivo a COVID-19. En actualidad nos encontramos realizando los últimos acabados y con ello proceder a poner en funcionamiento este lugar. Estamos trabajando en este bloque de la ex compañía del cuerpo de ingenieros con la finalidad de hacer una adecuación para los pacientes de la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19. Entonces esta adecuación servirá para brindar el aislamiento y las medidas de bioseguridad adecuadas para dichos ciudadanos. Los trabajos están por concluir, estamos hablando de un 90% aproximadamente. Lo que se ha trabajado estamos en lo que es empastado, corrección de fallas, pintura y todo lo que es la adecuación. En sí el edificio va a prestar las condiciones para que los pacientes se puedan recuperar, que es lo importante en este tiempo que estamos viviendo y servirá para eso. Hay que darle énfasis a que estará el edificio presto para albergar a todos quienes lo necesiten. Nuestro compromiso será siempre trabajar por el bienestar de nuestros ciudadanos. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Nuestro compromiso será siempre avoir unónimo ahora mismo. H